Pero para mí este caso no tiene vencimiento, porque es una cicatriz que tengo para toda la vida y al final del tiempo salió ganando. Ella nos ha escrito cómo desde Corn Island ha tenido que viajar y asumir todos los costos que ello implica para poder obtener justicia en Bluefields y sin embargo no la obtuvo. Queda evidenciado por ejemplo cómo el sistema se ha confabulado para proteger a un agresor bajo la manta o el manto del plazo, el vencimiento del plazo. Cuando aquí en Managua y en varios departamentos hemos visto que el vencimiento del plazo por conformación de jurados o por razones de vacaciones u otras situaciones que se presenten no son atribuibles a la víctima. Y en este caso le están atribuyendo a la víctima la falta de conformación del jurado. Dentro del Caribe Sur hacia los derechos de las mujeres, pero también hacia los derechos de la población indígena y afrodescendiente, caso en el cual nosotros hemos venido dando acompañamiento a estas mujeres y hemos visto que en muchos de los casos han quedado impunes. Y como Red de Mujeres nosotros pedimos que se haga justicia en cuanto a los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias.